Muchísimas gracias, Odalis. Y bueno, Paulina Rubio reveló que está por lanzar un perfume muy personal cuya creación la tiene desarrollando los cinco sentidos, esto a mil por mil. Bueno, la estrella pop mexicana adelantó que el lanzamiento será mundial y que bueno, también coincidirá con el de su nuevo disco en el que trabaja con el compositor colombiano Stefano y bueno, que también tiene mucho que ver con sus cinco sentidos. Ambos saldrán entre septiembre y octubre, pero bueno, en principio presentaría la fragancia en Estados Unidos, México y España. Muy bien, Paulina Rubio. Oigan, tenemos a nuestros invitados, invitados de lujo el día de hoy, a los chicos de Addison aquí en TeleHit News. Bienvenidos, muchachos, mucho tiempo. Estrenando material, recién salidito, que el cinco de mayo, ¿no? Sí, acababa, acababa. Extrañábamos. Oye, me encantó la foto de atrás, por favor. Yo sé que se debe enseñar la portada, pero por favor muestra la foto de atrás, está genial, maravilloso, increíble. Oigan, dos años promocionando el primer disco y ahora por fin esto ya es, ahora sí que el reto, dicen por ahí, ¿no? Que el primer disco funciona, pero no necesariamente es una garantía de que el segundo funcione. ¿Qué hay en este disco? Pues, para nosotros es como la perfecta continuación del primer disco. Es como se ve la madurez de dos años de estar de gira con un disco y estar por todos lados. Pero como que sí se nota la esencia, o sea, se puede ver la esencia de la banda, o sea, no la perdimos. Tratamos de componer, pues, igual que el primero, tratar de plasmar momentos que nos han pasado y sí, increíble, así, así fue. Ok, muy padre. Muy bien, muy bien. Y Memorama, explícanos un poquito lo que estabas ahorita platicando. ¿Por qué Memorama y cuánto tiempo fue, por ejemplo, el trabajo de esta producción? Pues, Memorama, porque como Allison siempre escribe momentos, memorias, recuerdos, anécdotas, pues dijimos, ah, pues este juego de memorias, de recuerdos, todo, Memorama, pues queda súper, súper chido, ¿no? Y aparte es como un nombre conciso, o sea, para no ponerle un nombre larguísimo ahí al disco, ¿no? Sí, pero porque luego también los que son cortitos, como que la gente se les grababa más. O también cuando son súper largos, también la gente dice, ¿qué, qué, qué decía? Pero cortito también está, está bueno. Oye, así de que ya los vi, así, Memorama, Greatest Hit, Allison, así en 20 años, ¿no? No, estaría bueno, estaría bueno. ¿Y cuánto tardaron haciéndolo? Pues, realmente fue muy rápido. Como estuvimos de gira con lo del primer disco, fueron dos años de gira. Terminamos el 23 de diciembre de la gira. Entonces, a partir de ahí, principalmente Eric se metió mucho al estudio, digo, todos estuvimos haciendo cosas. Y fue como un mes de componer, hubo 25 canciones, 20, 25 canciones aproximadamente. Y de ahí fue enseñarlas, se eligieron 7 canciones, de ahí hicimos otras 4 en 3 días que teníamos. Porque, pues, necesitábamos otro tipo de canciones. Entonces, nos metimos todos juntos, en 2 días hicimos 4 canciones. Y ya, se eligieron las 11 canciones, se grabó el disco en una semana. O sea, los instrumentos se mezcló en 10 días y luego se masterizó. O sea, calientito, como venían de la gira, venían con toda chamba, rapidito. Lo que pasó fue que la gente con la que queríamos trabajar tenía los tiempos muy apretados. Entonces, era de, tienen que tener el disco listo para tal día de febrero. Y tuvimos el disco hace 2 meses ya en las manos, pero fue por eso, porque teníamos que trabajar con... Este disco lo grabamos con David Bended, que fue el ingeniero de mezclar el disco último de Paramore, el Riot. También ha mezclado discos de Kill Switch Engage y de Almost y de Red Jump Shirt de aparatos. O sea, bandas como con sonido moderno. Y lo masterizó Iwi Anastasi en Nueva York, que él ha hecho discos de Christian Aguilera y de Korn. O sea, es como un parámetro muy amplio de... ¡Wow! Sí, bastante. Sí, pero así, por eso fue la prisa de tener el material listo. Pero andró un buen equipo también, queríamos. Oye, pero diciembre 23 acabamos la gira y luego, o sea, adiós Navidad, adiós Año Nuevo, pero todo sea por la pasión musical. Oigan, ¿qué planes tienen? Me imagino que ahorita, pues es toda la onda esta de presentarse con el nuevo material, la promoción, la promoción justamente. Venimos de Colombia, ahorita acabamos de regresar de Colombia, estuvimos tocando en unos festivales allá, nos fue súper chido. Vamos a Puerto Rico, vamos a Estados Unidos, vamos a hacer unas fechas ahí en El Paso, vamos a hacer este festival que se llama Warped Tour en Los Ángeles y en El Paso. Vamos a hacer la promoción aquí en México y vamos a hacer una gira de regreso otra vez a Colombia, llevo como unos dos meses. Y pues seguir dándole por acá en todo lo que es México, promocionar el disco. Sí, estamos como bien contentos también porque como el disco se va a editar en toda Latinoamérica, en Puerto Rico y en Estados Unidos, digo, en Estados Unidos y en Puerto Rico como en julio. Y en Latinoamérica ya está en todas las tiendas. Entonces, pues eso obviamente pues implica que tengamos que hacer promoción en los debidos lugares, ir a tocar y todo eso, ¿no? También nos tocó ir a España que por allá también ya está en planes de editarse nuestro disco y fuimos y también la gente está como bien prendida. Argentina, o sea, tenemos como una agenda bastante buena para este año. Qué bueno, muy viajadores. Muy viajadores ustedes. Además lo pueden citar en MySpace también, ¿no? Sí. MySpace, diagonal. Punto com, diagonal, Allison, con doble L. Y ahí van a ver todo. Que por cierto, ahorita, para toda la gente de acá del DF, va a haber una firma de autógrafos en Plaza Satélite. Ok. El 23 de mayo. 23 de mayo. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Luego pasa que hay como mucha desorganización en las firmas y no sé qué tanto. A toda la gente que ya empieza a comprar el disco desde ahorita. Ya van a tener su lugar apartado. Sí, les van a dar como un brazalete en la compra del disco, entonces ya tienen como apartado su lugar así aseguradísimo. Sí, seguradísimo. ¡Perfecto! Obviamente vamos a estar firmando hasta el último. ¿Qué va? Es que estos chicos son así muy humildes, muy fantásticos y muy talentosos en el escenario. Oye, tenemos el estreno de su video. ¿Cómo se hace el video? Sí. Sí, perfecto. Vamos a ver esto. ¿Qué es? Demorama. Lo nuevo, lo nuevo de Allison es... Memorama. Memorama. Gracias por estar aquí, muchachos. Gracias, chavos. Estoy...